Saludos temas y caballeros y bienvenidos a Canary Gaming, estamos aquí en Motan Blade Bannerlord Y tengo miedo porque por lo visto hicieron un update, ahora mismo yo jugaba en la versión 1.5.6 Y el problema es el siguiente, ha salido la 1.5.7, espero, espero muy seriamente que no me fastidie nada de lo que ya tengo hecho Vamos a darle, cruzamos los dedos y a ver que tal Vale, por ahora parece que ha ido todo bien, no me acuerdo en absoluto, porque lo estoy grabando una semana o dos después No me acuerdo cuanto ya, de lo que estábamos haciendo la verdad, no me acuerdo absolutamente de nada Hay como que tienen una misión aquí Vamos a visitar la taberna, no sé por qué parece que hay una misión ahí A esta no la habíamos contratado ya Me suena muchísimo que habíamos contratado gente ¿Verdad? Terminamos con la waifu, ¿no? Terminamos contratando a la waifu, ¿no? Mírala, aquí está Vale, 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 vale O sea que efectivamente Habíamos mejorado bastante nuestro... Vale, vale, perfecto, perfecto Ahora la pregunta es, ¿qué cojones vamos a hacer? Vale Vale, vale Vamos a ver qué hay aquí en Okutan No me gusta nada que salga el simbolito este porque pienso que hay una misión, pero no la hay Vale, ¿tú qué quieres? Landlord needs access to the... No, no, no De llevarnos mal con la gente, nada, eh, amigo Vamos a ver si podemos escoltar Manual labores Y herramientas No me interesa, amigo Lo siento Vale, vamos a ir a Cironea, de nuevo Vamos a ir a Cironea Vamos a ver qué tal Y de hecho Me gustaría empezar Vamos a ver qué hay aquí No me interesa Vale, vamos a volver a Cironea A nuestro pequeño Reino de imperiales Vamos a dejar un poco de lado A estos señores de aquí Vamos a hablar con esto ¿Tú quién eres? Soy a Cirone ¿Ti, ti, 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 ti? Vale Vamos a hacerlo nosotros Se supone... Mira, mira Esto es de la misión ¿Ves? Vamos a ver Esa es la buena Surrender, tío No, no te rindes Vale, pues nada Madre mía Vale, vale Básicamente tendremos que... ¿Este gorro Me lo cambié la última vez? Hostia, es que no me acuerdo de nada, eh Cargad, cargad A tope No me acuerdo de nada De lo que hicimos la última vez Te lo juro, tío Hace mucho tiempo ya que... Vaya Se lo ha cargado el otro Toma 18 de daño Pim, pam Pim, pam Eso es súper bonito Es para bromas, eh Vale Ha sido una batalla súper rápida Genial Cogemos los prisioneros Que siempre vienen bien Esto vamos a... Poderlo aquí Vale Perfecto Vale Uno de tres Mira, aquí hay otro más Oh, 18 A ver si pillamos a los de tres Los pillamos Y ahora Vamos a por los de 18 De una Sin pensarlo, eh Venga, a tope Muertísimo, jodío Uf Muertísimo Venga, venga Gatadlo Venga, ganamos Perfecto Perfecto Y finalmente vamos a enfrentarnos A los 18 looters Me gustaría que se juntaran Con los nueve, tío Sería la bomba Si lo consiguiera Pero... Nada, nada Atacamos Y así por lo menos Habremos terminado Una pequeña misión Que... La verdad Ah, por todas Tiririntintim Toma Toma Nada, nada Esto está hecho Yo creo Venga, eso Es caballería Sin piedad Eso es la buena Joder Eso Nada de celebrar Muy bien Machacarlos Machacarlos a todos Coño Por cierto En la cajita de comentarios Los que vean los vídeos Por favor Decidme Si se ve muy oscuro Para ponerle un filtro De brillo Al... A la grabación Y subirle un poco El... El brillo Aunque yo personalmente Creo que se ve bien Personalmente De todas maneras Dejándolo en la cajita De comentarios Por favor Pues si se ve muy oscuro Pues le subo el brillo Y ya está A ver Pum 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 Coño Este pavo no se muere Ahí está Let's go Ahora sí Perfectísimo Qué rápido se me pasa El tiempo jugando aquí Tío Vale 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 Perfecto Hemos recibido 686 Denares Nada mal Perfectísimo Vamos a ir a Ciron Porque además Vamos a empezar A hacer una cosa Uh 18 looters Cuidado Viria de Rival Gant Porque me pone como que Aquí tengo Esto Me pone como que Hay misiones en la taberna Tío Una cosa No Gant Tiene como una misión ¿Verdad? Este no es mi hermano No entiendo No entiendo por qué Creo que esto es un bug De la nueva actualización Creo que no No tiene nada que ver Pero es una mierda El bug este Pero bueno A lo que hay Me sigue saliendo como que Tiene una misión aquí Bueno Da igual Vale Sí Importante Importante Para empezar Vamos a mejorar Esta caballería No tengo caballos Cierto Para mejorarlos Tengo que tener caballos Se me había olvidado Por completo No pasa nada No pasa nada Vamos a empezar A hacer esto Ay mierda Claro No tengo tampoco Charcoal Soy subnormal Soy subnormal Vale Espérate Trabe Puedo permitirme Comprar unos cuantos caballos ¿Eh? Pues a mí Puedo vender aquí La sal Puedo vender esto Comida 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 Esto no Esto es comida La comida no se vende La abeja se puede quedar Perfectamente Pero necesito No tienes charcoal En serio Harwood ¿Era harwood O charcoal Lo que necesitaba? Bah Ni me acuerdo Tío No sea tanto que Light harness Vale Esto Fuera Pues nada Mientras Buscamos el charcoal Vamos a Vender Hemos comprado caballos Pero Soy tonto ¿verdad? Soy tontísimo Espérate Espérate La acabo de cagar La acabo de cagar mucho Ah no 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 Perfecto Solo necesitan caballos normales Es que hay otros Que te piden caballos De guerra O sea En plan de caballos Que valen una pasta Pero estos si Estos están bien Vale pues nada Vamos a seguir un poco Atacando a estas Parties De looters Oh dios que bonito ¿Por qué están así? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que hold fire? Me han cambiado Me han cambiado Los controles Del No Dismount no Han cambiado Un poco Los controles Del Me han cambiado Un poco Los controles Del De los comandos Tío Que por cierto Para un futuro Tengo pensado Que los comandos Sean Por voz Para no estar yo Teniendo que apretar Teclas Cago por tres No tengo espada Tío Tengo el arco No por favor No No Más gente No da igual Los perseguimos de nuevo Y ya está No pasa nada A los que se escaparon Los pillamos de nuevo Ah perfectísimo Y además los hemos pillado Junto con otro grupo Es que genial 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 Vamos al ataque Directamente Y lo pensamos No en verdad No está Me van a atacar Entonces Realmente Infantar Infantar Move Make a shield wall Archers Move Mountain archers Forward Charge 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 The charge The attack Charge Definitivamente tengo que mejorar con la lanza O cambiarme la espada Es super importante con la parte de la lanza en la que le das Y donde le das y todo Eso está muy bien logrado la verdad Perfect vision Más loot para mi Y prisioneros que nunca vienen más De puticia madre Y vamos a ver que misión tiene este señor El art of trade No me interesa en absoluto la verdad Me gustaría intentar encontrar Alguna misión estilo escoltar una calavana O algo del estilo La verdad Pero bueno Básicamente Me da que este episodio va a ser Combatir a muerte y punto Este episodio va a ser combatir a muerte y poco más La verdad ¿Por qué coño es tan tan mal formado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡RO lighter! ¡GARGE! ¡Everd, ¡KILL THEM ALL! Vale, perdón, es que no me estoy hablando mucho, pero es que a veces me concentro en el juego, tío, y lo disfruto tanto que es que me absorbe. Y aparte que me cuesta un montón darle con la lanza. Perfecto. GG, pues nada, este episodio iba a ser combates, 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 pero bueno. ¡Oh, Empire Pissant, eh! Cuidado. Bueno, podríamos cogerlo solo para ponerlo de carne de cañón, la verdad. No, pero es que realmente... No, no, no me interesa. Side note. Ya me quedé sin caballos otra vez. Imperial Archer. Imperial Recruit. Vamos a hacer un par de arquero, yo creo. Bueno, sí, podría mejorarlo después en Imperial Recruit y... Ya no puedo subirlos, así que... Vamos a ponerlos en fullman. Que ni tan mal, en realidad. Y estos... Vamos a hacerlos así y ya está. Vale. Cogemos todo esto, perfectísimo. Por cierto, algo importante que tengo que hacer es ir aquí. Tú. Tienes caballo. Eres caballería. No me toques los cojones. Tú. Tienes caballo. Eres caballería. Tú. Tienes caballo. Eres caballería. Tú. No tienes caballo. Eres infantería. Tú. No tienes caballo. Eres infantería. Perfecto. A ver si ahora estamos un poco mejor. Vale, vale. Necesito ir... Vamos a ir a Amprela, yo creo, eh. A ver si tienen alguna misión así importante que me puedan dar dinerito, tío. Y necesito conseguir... No sé si era Hargut o era... Mira. Primary Production. Hargut. Perfecto. De hecho, creo que era Hargut lo que necesitaba. Vamos aquí. ¿Qué misión tienes tú, señor? No. Te voy a comprar cositas. ¿Qué es esto? 18. Voy a comprar por ahora... Estas. Mantequilla, ¿por qué no? Vale. Y ahora sí. Importante. Vamos a ver qué tienes esta misión aquí. Joder, con los Draught Animals, eh. Madre mía. ¿Cirato escasa tiene una misión? What? Este tiene una misión. No puedo, tío. No puedo, tío. Sorry. A este... O sea, sí me gustaría dejar en plan a mi compañero. En plan de por ahí. Y que ya... En un rato tal. Pero no. Vamos a Emprelas. Vamos a Emprelas. Y si no, a Makef. Oh, oh, oh. Oh, baby. Oh, baby. Vamos. Vamos. Llega, 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 llega. Llegaste. Hellbillagers. Let's go. Se viene lo bueno, gente. Se viene lo bueno, gente. Putos cobardes. Bien, bien. Tenemos una batalla un poco más complicada que contra Looters. Por fin. Estaba esperando este momento. Toma, puto. Uy, uy, uy. No me peguen, no me peguen. Déjenme. Pum. Podríamos estar radiados ante a salvo. Bien, gana un nivel. De putísima madre. Hostia, ese es tocho, ¿eh? Ese es tocho. Voy a por él. Voy a por él porque ese puede darnos problemas. Uf, cómo corre el hijoputa, ¿eh? Qué carne, qué carne. En general. Toma. Toma. 52 de daño desde atrás. Toma. No, tío, el árbol. 12 de daño. El escudito. Perfecto. Buena, joder. Buena. Bien, bien, bien. Ojalá nos llevamos este caballo en el loot. Ese caballo vendría súper bien. Mira, aquí tiene hasta el arnés y todo. Raiding skill no es adecuado. Madre mía. Ni siquiera tengo la raiding skill suficiente para montarlo. ¿Quién queda de los enemigos? Ah, allí. Vale, vale. Pero esto ya está hecho. Bien, 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 bien. Pues hemos tenido una batallita bastante intensa al final. Me ha gustado bastante, la verdad. Y ahora los enemigos están huyendo. O sea que perfectísimo. No vamos ni a perseguirle. Buah, estos prisioneros me van a venir súper bien. Bueno, tenemos un Samter Horse que nos incrementa la capacidad de carga. Que iba siendo falta, la verdad. De resto, pues la verdad es que no hay tantas cosas buenas. Pero, ni tan mal. Vale, vamos a llegar a Amprela. Y yo creo que lo vamos a dejar en Amprela, eh. A ver. Army of Poachers. Y Skormer Kankara. De putísima madre. Vale, pues lo dejamos por aquí, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo.